El gato American Curl, es un gato de talla media con un peso de entre 2,5 y 5 kilogramos La cabeza tiene forma de cuña, la nariz es recta, el hocico redondeado y el mentón fuerte Las orejas forman un ángulo de más de 90 grados respecto a la cabeza por lo que están dobladas hacia atrás Con las puntas redondeadas con varios pelos en el interior y mechones en las puntas Los ojos son medianos en forma de nuez con colores distintos al del pelo El cuerpo es 1,5 veces la altura hasta el hombro con osamenta mediana Las patas tienen una musculatura sólida y los pies son redondos La cola es larga casi de la misma longitud que el cuerpo, es ancha y se afina hacia la punta Existen dos variedades, el de pelo largo y el de pelo corto y en ambos es sedoso con textura fina Existen en multitud de colores y con diferentes dibujos Tavi, Carey, Point, etc. Su origen está en Estados Unidos Cuidados y carácter del gato American Curl Con relación a los cuidados no debemos descuidar su alimentación Recordemos que todos los gatos necesitan agua limpia y alimentos constantemente Si el gato presenta el pelaje corto entonces es recomendable cepillarlo dos o tres veces por semana Sobre todo por el aspecto de su cola que es mucho más voluminosa Si es un gato con pelaje medio largo entonces se debe cepillar cada dos días para evitar los nudos y la formación de bolas de pelo Los Curls tiene cualidades, además de sus inusuales orejas, que los hacen mascotas atractivas Son gatos apegados a las personas que no muestran nada del típico estereotipo de desapuego Y son muy afectivos sin acosar a las personas para obtener atención de la manera en que algunas razas lo hacen Les gusta subirse a los hombros y les encanta tocar las caras de sus dueños Los Curls son una raza de búsqueda a la que fácilmente se le encena a jugar a buscar y nunca pierden su amor por el juego También se destacan por su afinidad con los niños Mientras que no son tan activos como los avicinios Los American Curls son juguetones y energéticos También muestran la típica curiosidad de los gatos y quieren estar ahí para investigar cualquier cambio en su ambiente Los Curls son juguetones y energéticos